Llegaré a ser el mejor, el mejor que habrá jamás Sigo fiel, nos tenemos de gente Bueno a todos chicos, bienvenidos a un vídeo de Pokémon Way que no es Y a disfrutar chicos, a disfrutar Llevamos 15 horas y 51 minutos jugados Y la Pokédex que echa fuego, la Pokédex que echa humo Estamos en la puerta de la cueva Reflejos En la salida mejor dicho En la puerta de la salida para llegar a Ciudad Jantra Y este movimiento que habéis visto tan express, tan directo Y tan corto y tan rápido En el anime no es así En el anime hay unos cuantos capítulos, podríamos llamar capítulos paja Pero que a su vez son bastante interesantes Aunque con un solo capítulo a mi me hubiera bastado sinceramente Pero empecemos por el principio Hoy toca el capítulo Ciudad Jantra Luchar, pelear contra Corelia, gimnasio de tipo lucha Y yo tengo el equipo preparadísimo O sea, Delfox tipo psíquico Va a repartir Y que vamos, que se le va la olla Y Dacleth con el tipo volador también O sea, el gimnasio no va a tener mayor vuelta de hoja Podríamos ir a la locura de los Pokémon Pero iremos luego, ¿vale? Quiero grabar esto El anime Y luego editar Porque hay bastante que editar Y es ya un poco tarde hoy Son casi las 1 de la mañana Y ya pues cuando estemos más descansados Vamos al juego Pero bueno, anime Capítulo número 38 Después de atravesar la cueva de reflejos Llegan a un bosque No llegan a Ciudad Jantra como nosotros Froki aprende corte salvando a Pikachu Y Len piensa que una buena oportunidad Para que Froki siga mejorando Es un combate doble Entonces, Jolucha y Froki Contra Chespín y el Bunelby Pero Froki y Jolucha no tienen mucho feeling, ¿no? No se entienden muy bien Bueno, Chespín antes de combatir Robando Pokéditos como de costumbre Y cuando están en mitad del combate De repente aparece un árbol Que se llama Trevenant Que hablando de Trevenant Me recuerda Revenant Que para quien no lo sepa Bueno, estáis viendo esto En 2023, ok Lo entiendo Pero lo estoy grabando en 2022 En una época en la que le estoy metiendo Mucha caña a Phasmophobia Que al que no lo sepa Es un juego medio de terror Que lo tenéis en el canal Del Terror de Pepe, ¿vale? En mi otro canal Y, pues, estoy en una época En la que he estado super viciado Por un trofeo bastante difícil de conseguir Pero bueno, esto es Pokémon Total, que Trevenant se lleva a Ash Y van... Y lo rescatan juntos, ¿no? Froki y Jolucha Aunque lo que quería este árbol fantasma Planta fantasma Hay muchos Pokémon fantasma interesantes, ¿no? Después de la primera generación Quería que ayudaran a Sudobudo y a Bosley Sus amigos árboles Porque luego nos enteramos Que el Team Rocket los había capturado En fin, le rescatan Derrotan al Team Rocket Y hasta luego Y hasta luego Y ahora En el que llegan Al Campamento de Verano Anual Del Profesor Ciprés Vale, iba a decir Ciprés Que no a Beto Pero ya el chiste no tiene ni gracia ¿Eh? Como Robles de gracia Vale, ya estoy listo Estoy listo Increíble Bueno El Campamento se desarrolla junto al mar Y aprovecha, claro Ash y Serena Para hablar de cuando Bueno, de que se conocieron en un campamento Ellos de pequeño Y bueno El Tierno que se infiltra como cocineros Y bueno Le empiezan a contar Al Profesor Ciprés Todo lo que han vivido En los últimos días En las últimas aventuras Y está ambidioso Por las megaevoluciones que han visto Como la de Lucario Como la de Mawile, etc Hola amigos Y bienvenido El Profesor Ciprés De Ondecalos Al Campamento de Verano Pokémon Anual Ciprés los ha invitado a participar He vivido una experiencia fantástica Megalucari La verdad Nos divertiremos como cuando éramos niños Nuestros héroes van en el equipo Froki ¿Vale? Todos Clem, Lem, Serena y Ash Y de repente en la playa Presencian un combate Entre el bailarín Del juego Benny De Ciudad Navarte Y otro Y otra persona También conocen a Shanna Que está por la zona Bueno Benny tiene un Squirtle Shanna tiene Un Bulbasaur Que conoce a Serena Porque la vio en Pokevisión Y El Bulbasaur Bueno, un poquito estirado El Bulbasaur Serena saca Pokeritos Para todos Y Llega Por supuesto Trovato Shanna Trovato Y Benny Los amigos que tenemos en el juego También están en el anime Y me ha sorprendido bastante Y Trovato con Charmander Curiosamente Los tres iniciales de canto Curiosamente Los iniciales Que el Profesor Cipres Nos otorga En el juego De Pokémon Y Pokémon X Todo está conectado Así que me parece fascinante Total que durante los próximos días Van a hacer competiciones Para ver quién se lleva La entrada al Hall De la fama Bueno Trovato nos cuenta Que su sueño Es llenar la Pokédex Igual que en el juego En fin Lo he dicho Que empiezan por un pequeño combate Para conocerse Pero sin puntos Esto del capítulo 39 Inicio del campamento de verano Del Profesor Cipres El segundo puesto Siete puntos Ventar es mi pasión Es vanidosa El capítulo número 40 Nos muestran Varios puntos Por una competición Que ha habido de pesca Pero no nos enseñan Gran cosa Unas imágenes Random Y poco más Los campistas de este año Son De pesca estuvo genial Y en el tercer día Es competición de Pokévisión Tienen que hacer Un vídeo En grupo Entonces Len vuelve a sacar Su cámara bot Esta vez no explota Sana nos habla De las estrellas Pokémon Que son entrenadoras Que el juego O el anime Cataloga como Entrenadoras Guapas Que son estrellas As y Serena Se caen por un acantilado Mientras estaban buscando Lugares para grabar As se turce el tobillo Serena le cura un poquito Se le escapa decir Que As es maravilloso Aunque As Pues ya sabéis Como es As No se entera de nada Y curiosamente Es el Team Rocket Quien les ayuda a subir Porque el Team Rocket Está planeando Cuándo atacar Pero todavía no ¿Qué visión? Estar acabados Esta misma tarde ¿Podrás hacerlo? ¿Me ayudas por favor? Un vídeo nuevo Ella Pokémon Pues no, ni idea Adoras más guapas del mundo Estrellas el gran espectáculo Pokémon Espectáculo Pokémon Así con talento que participa Recibe el título de Reina de Kalos Encontrar el lugar perfecto ¿Y cómo estás tú? ¿Sash? ¿Tú? Se ha hecho daño en un pie Vídeo de Pokévisión Nada de lo que hagamos es una pérdida de tiempo Ya has conseguido tanto ¿Qué va? Ya tengo que hacer realidad mi sueño Eres tan maravilloso ¿Qué? Voy a mojarlo otra vez Pues ya estáis a salvo Así que le ayudan Y finalmente son nuestros héroes Quien acaban ganando Pese a los sufrimientos E impedimentos Esta competición de Pokévisión Capítulo número 41 Sigue el campamento Y en esta ocasión toca Orientación Pokémon Una carrera en la que tienen que ir A diferentes puntos A sellar un sello Esto ya pasó con Hace tiempo, ¿no? Con Brock Creo recordar Hace tiempo Es que al final Muchas veces Reciclan contenido El T-Rocket Sigue sin Dejar la cocina Porque les suben el sueldo Cada día Porque resulta que Cocinan muy bien Y el primer sello Bueno, se escalan De un acantilado Otros sellos En un puente colgante Otros sellos En un laberinto de montaña Y por último Hay que llegar a la meta Pero Cuando ya están Los equipos Que son los top Squirtle Que es el de Benny Y amigos Y el de Froki Que es el de Ash Y nuestros héroes Digo héroes Porque así lo llama el juego Así que son Héroes Pues se levanta Un poquito Un poquito de niebla ¿No? Para la mejor prueba De la orientación Pokémon Una excelente comida Lo de hoy Os habéis ganado Otro aumento de sueldo De controlar Afirmativo Uno Dos Lanza tus frutas He sido el primero en llegar Las tarjetas Héroes Vamos a ganar Vamos a Persian Men Persian Persian Muchos hembras Tienen diferencias En la piel En el color Y Sabéis que tengo notas Si no te la notas Estás que digo La mitad de lo que digo Justo se levanta Una densa niebla Y Clem Se encuentra Un poco de distancia A Cherneas Cherneas El Pokémon legendario Pokémon X Pokémon Hada Gran Cornamenta Pokémon Ciervo Y deja un rastro de flores Solo lo ve Clem En ese momento Entonces el otro equipo El equipo Squirtle El equipo de Benny Decide dejar la carrera Para ayudar a nuestros héroes Que están como Buscando a Clem Porque se ha perdido La consigue rescatar Por pocas Y por pocas Y por pocas Porque Ash Tiene que pasar Por un acantilado Saltando en Driflims Y tras el rescate Ven todos A Cherneas Pero nadie sabe Quién es Porque no les da tiempo Ni a hacer una foto Ni a mirarlo en la Pokédez Pero yo sí lo sé Cherneas Pikachu Tampoco está Hemos la línea de meta En KACHUU Se separaron de nosotros ¿Qué tiene que pasarnos esto? Son Driflims Por fin rescatamos Ahora que todavía puedo Consultar la Pokédex No hay nada que perdonar Capítulo número 42 Sexto día Último día y última prueba Combate de equipo Como es de esperar Nuestros héroes llegan a la final Contra los amigos del juego De los amigos del juego Benny y compañía El Team Rocket Por fin actúa Robando los Pokémon de Kanto Y nuestros héroes Les ayudan a buscarlo Les encuentra finalmente Esto al final Lo del Team Rocket Lo resumimos mucho Porque siempre es lo mismo La máquina de Miaduf Cambio y tal Pero que al final Siempre es lo mismo Y nada Y Como Ya en el combate Curiosamente Pikachu En lugar de Froak Y yo creo que iban a ser Los tres iniciales Contra los tres iniciales Al principio Los amigos Les dan fuerte Así compañía Fennekin De hecho es el primero En caer Charmander cae con rayo De Pikachu Bulbasaur cae con una bola De Pikachu Desviada por Squirtle Y por último Squirtle cae con rayo Y los ganadores Son nuestros héroes Y entran en el hall De la fama Aspide a Benny Que le enseña a combatir Bailando Se decide quien entra En el hall de la fama El torneo de combate En equipo Usando diversos tipos De formaciones Y que gane el mejor Robar los Pokémon Y pedir el finiquí La ronda final Estos al centro Pokémon No entiendo nada Estáis aquí Desde luego Verduras no son Significa que no sois Che No es madame Pero este es nuestro Curro Para el combate final Y los dos últimos capítulos Son ya en Ciudad Yandra Vale Entonces nada Capítulo número 43 Llegan a Ciudad Yandra Y nos cuentan Que el gimnasio Está dentro de la torre maestra Yo creía que la torre maestra Era algo que quería ver Serena Pero no que fuera al gimnasio Ahí Bueno total Que Corellia se ha hecho más fuerte Y As En lugar de seguir Con sus tácticas habituales Está intentando Luchar bailando Como Benny Len le pone Un nuevo invento a As Para que consiga bailar Pero Len se viene arriba Y explota el invento Como siempre Héroes por fin han llegado A Ciudad Yandra Esa es la torre maestra Para todo aquel Que busca poder En nuestro gimnasio De tipo luchas A entrenar Yo no debo ¿Eh? Al menos hazlo No me lo creo Tú entrenas así Movimiento Y diversión La revolución del baile En fin Para cruzar la isla Tiene que bajar la marea Que baja el atardecer Y ya llegan al gimnasio El gimnasio Cornelio Les cuenta la historia Del origen del gimnasio Y como un antepasado Llegó a esa isla Con su lucario Y encontraron Tanto la mega piedra La lucarita Como la piedra activadora Y así surgió Este gimnasio Especial De tipo lucha Pero con Esa parte De mega evolución La primera del mundo Según Cornelio Increíble Quiero librar un combate Si es mega lucario Iba en compañía De su lucar En dos piedras Muy peculiar El Team Rocket Se cuela por la noche A robar el pergamino De los secretos Del que habla Cornelio Pero consigue evitarlo Con el poder de la mega evolución De lucario incluida Y resulta que el pergamino Lo único que decía Son tareas básicas Y normas básicas De la vida Os pondré algún ejemplo Es el pergamino De los secretos Que se necesita saber Para ser líder de gimnasio Regalón No dame que trece El pergamino Subiendo ahí Problemas Pero hermanito Eso Que descarada Pergamino de los secretos Estarse y levantarse Prom Comer con moderación Aunque esté para chupárselos Tener todas las pertenencias Ordenadas Parse las manos Profundo, ¿no? Bate de gimnasio En ciudad Yantra Entre ases Pokémon Y solo a las piratas Y ya por fin En el capítulo Número 44 Madre mía 44 No sé cuántos capítulos Para atravesar la cueva Reflejos Y llegar a la ciudad Yantra O sea Esta línea, tío Esta línea Ocho capítulos Madre mía La línea interminable Oye, que yo lo paso muy bien Y ya por fin En el combate de gimnasio Tres contra tres Me ha sorprendido Porque aquí en el juego Tenía dos Lucarios No sé lo que tendrá En el gimnasio Desde luego Aquí en el gimnasio Tiene a Mienfú Tiene a Machok Y por supuesto a Lucario Bueno Empieza Mienfú Contra Jolucha No empieza bien No empieza bien Porque ya se está empeñado En la estrategia de baile Y cuando ya se da Cuenta de que innovar No siempre es lo mejor Vuelve a cambiar A su estrategia habitual Que es la improvisación Y no rendirse jamás Y le da la vuelta Al combate Ganando Jolucha El tiro que está por ahí También por la zona Como Gusmeando Siguiente Machoke Contra Fletchslinder Tras un duro Machoke En el que parece Que tenía las de ganar Acaba ganando Fletchslinder Pero toca a Lucario Y por supuesto Nada más salir Mega evoluciona Lucario no tanta Ganar a Fletchslinder Con un golpe rápido Por detrás Jolucha toma el relevo Mientras tanto Froki está Detectando al Team Rocket Porque Froki no luchaba hoy Y les para con la ayuda De Lenin Serena Paréntesis Jolucha no puede ni tocar A Mega Lucario Y cae con dos golpes Y para terminar Pikachu Pikachu que nunca Había ganado a Lucario Ni a Mega Lucario Y aún así Gran combate Que por cierto Aquí he puesto una pregunta En las notas No es trampa Dar una patada Sin movimiento Es decir Lucario tiene esfera Ural Puño Prioridad O puño Como se llame También tenía hueso Hueso palo Y tenía danza espada Aunque ahora no sé Si sigue teniendo danza espada O lo quitó por otra No lo recuerdo muy bien Pero Corella le dice Dale una patada a Pikachu Y le pega una patada Eso es como Yo qué sé Decirle a un Charizard Pégale un coletazo Sin cola dragón O yo qué sé O algo me entendéis ¿No? No sé si eso es legal En fin Pikachu evita la esfera Ural Con cola férrea Y con cola férrea Nuevamente consigue quedar En pie ante Lucario Y tras varios ataques más De uno y otro Pikachu aún sigue en pie Y acaba rematando Con Rayo Consiguiendo así Una gran victoria Y medalla elite Parás Co de combate Quédate ahí Kiki Mi fu Ay no puedo mirar Cosas Gracias Pikachu Ya no vas a tener Que bailar No le funcionaba a Beni Vamos a mostrarles Nuestro propio Estilo de combate No dar cuenta de nada Yo ¡Achú! ¡Tapié! ¡Sí! 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 ¡Venga evolución! ¡No por dentro! ¿Cuánto estarán decepcionados? ¡Blet! ¡Aquí incremento! Nuestro ¿Qué? ¡Rocket Despe! ¿Ha pasado algo? ¡Mino! ¡Ah! ¡Aarge a la alta del primer! ¡No, vengan! ¡Mi Abraham! ¡Es el que hara! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Argate a El Oco, Metálico! ¡70! ¡Ahí acaba con Esfer! ¡ mechanic! Siguiente destino Ciudad Tempera Y aunque por supuesto Tengamos todavía que jugar El capítulo de hoy Permitidme que os muestre Donde está Ciudad Tempera Que no lo sé ni yo ¿Es esto? Ciudad Tempera Así que ruta 12 Que parece que no habrá ningún desvío Y Ciudad Tempera ¿De acuerdo? Pero tenemos Ciudad Jantra primero Que explorar Y el gimnasio Así que voy a ir Y ya estamos aquí chicos Chicas He de decir que Pensé a que sea un poquito perro En el hecho de Grabar el vídeo Editarlo Etcétera Porque lleva bastante tiempo Tienes que ver el anime Que me gusta Me lo paso bien Me entretiene Tomo notas Para hacer resúmenes de calidad Luego tengo que No descargar el vídeo Sino grabar Las partes del vídeo Que me parezcan Interesantes Irrelevantes A veces hago un poco Random Y a veces sí que Intento cuadrar Algún momento específico Luego tengo que grabar el juego Y montarlo todo Entonces Lleva su tiempo Pero por vosotros Pokemaniáticos Lo que sea Así que estamos en Ciudad Jantra Vamos a hablar con los Habitantes De esta gran ciudad Y a ver que nos cuentan Las piedras pulidas Reflejan la luz Por eso te puedes ver en ellas Bueno Esto de la cueva reflejos Que eso fue ya hace mucho tiempo Eso fue hace Uf Se me ha olvidado ¿Cómo tiene que ser la mega evolución? Es como cuando te levantas por la mañana Y tienes todo el pelo de punta Pues No sé La ciudad del despertar Bueno lo primero Curar Que recordemos que venimos De la cueva de reflejos Y no solo eso Sino de capturar Pokémon Ahora os los enseño Porque Hacía tanto tiempo Es cierto que bueno Ya con mis Más de Muchos años Que tengo muchos años No es que no me guste decir la edad Sino que lo veo irrelevante Pero a ver No es lo mismo que cuando Jugaba Con 10, 11, 12 años Que era un inexperto Era el primer juego que tenía El Pokémon amarillo Y me encantaba hacerlo todo Capturar Pokémon Pelear con todo el mundo Etcétera Que bueno Ahora lo sigo haciendo Pero no lo de capturar Pokémon Lo de capturar Pokémon Lo estoy haciendo ahora Bueno Aquí veis en pantalla Los que he estado capturando Incluido un Nidorino Que evolucioné A Nidoking Con una piedra lunar Encontrada en la misma cueva Hablando de piedras También evolucioné A Ibi y a Jolteon Ya tengo las 3 Evoluciones Originales Y poco más Nidoran macho Nidoran hembra Nidorina Este Carving Que es nuevo No lo había visto nunca Roca Hada Un Pokémon interesante Y poco más Tenemos incluso Al gran Woufet Con sus grandes ataques Woufet Hembra Por cierto Con los labios pintados Y bueno Los Pokémon que he capturado Tampoco hace falta Hacer mucho más Así que nada Vamos a ver Que venden en esta tienda A ver si venden alguna MT Alguna cosa interesante Vale Pues venden MT Excavar Puya nociva Velo sagrado Granicio Y Tormenta Arena No entiendo por qué Granicio y Tormenta Arena Son tan caras Cuando son Son MT's Que me dan mucha pereza Sinceramente Y excavar tan barato ¿Sabes? No sé si Quería excavar Para Raichu Aunque no sé si Luego Raichu Acabará quedándose En el equipo Pero de momento Tener un ataque tipo tierra Que no tengo ninguno Puede ser interesante ¿No? Tengo buen dinero Aunque me gasto Casi todo el dinero En Super Balls Pero bueno Yo creo que de momento Voy a tirar con lo que tengo Y ya está A ver Creo que No sé si cuando gane Este tercer gimnasio Me activarán las Ultra Balls No lo sé Ya lo veremos De momento Ya no tengo ninguna ruta Que capturar Ahora mismo Ahora mismo estoy jugando Un juego en la mar divertido En el que vas a poder Zurrando a malos malos Al ritmo de la música ¿Qué dices? ¿O qué es? Aunque son muy difíciles De encontrar En la canción de Carlos Existen piedras misteriosas Con energía vital Acumulada en su interior Se descubrió una piedra Que irá a tanta luz Como calor Y con la idea De proteger la mente Decido construir una torre Sí, la torre maestra ¿Qué pasa amigo? Vuelvemos a vernos ¿Qué tal va todo? Soy Mr. Buenrollo Se me siguen olvidando Activar los poderes Oz Aunque hay veces Que sí me acuerdo Pero la mayoría de poderes Se me olvida, tío Crítico Para poder hacer más crítico A ver Son poqueayudas Pero bueno Me las piro a más Vampiro A ver Pueden ser interesantes Pero es que se me olvida Se me olvida Porque no es algo A lo que estoy acostumbrado Bueno Sigamos explorando Esta gran ciudad A ver Casita por casita Persona por personita Hola Eso que ya sabéis No podía ver De verdad Que lleve este objeto Debes darse a un pokémon Que aún pueda Que aún pueda evolucionar Muy interesante El otro día quedé con un amigo Que se En el Team Flare Y no veas Que tostón Que si un grupo era lo mejor Que si lo esperaba El día de gloria Me dio la tarde Qué pesado Eso son mal Me aleantes Me he enterado de que hay un objeto Que acaba de cambiar La habilidad de un pokémon Lo que no sé ni dónde encontrarlo Sí, las megapiedras Cambian la habilidad del pokémon Tengo un amigo montañón Al que le encanta montar En Noria Se busca el amor de su vida Y parece que finalmente Lo ha encontrado Pero nada Es que estoy buscando algo Vale, aquí no podremos pasar Imagino que hasta que Ganemos el gimnasio Probablemente Muy probablemente Superentrenamiento Dependente de fortaleza Tuve una acción de deporte En un espacio virtual Esto no sé Si sigue siendo Vale, esto nos saca De Ciudad Yantra Concretamente Hacia El próximo destino Entiendo, ¿no? Que sí La ruta 12 Vale Bueno Pues nada Ya Ya vendremos por aquí Próximamente Bonitas flores Por cierto Así que El zahori Lo del zahori este Es un poco raro, tío Parece que llevas ahí Una pokédex en la mano A ver Vamos a ir ahora Por la izquierda ¿Quién más está por aquí? Hola ¿Qué tal? Aunque sea de la misma especie El pokémon puede tener Personales totalmente distintas Sí, correcto Andame, una sorpresa Parece que tu delfos Te quiere con locura Más agradable Así que te voy a dar esto Campana alivio Eso creo que Hace que ganes más amistad ¿No? Más fácil que se encariñe contigo Bueno, no necesito Si quieres estar al día De lo que se cuece por ahí Necesitas un olomisor ¿No tengo olomisor? Noto en la vida De ganar combates Porque bueno Hay otras formas Demostrar que uno vale Porque yo por ejemplo Quiero ganar todos los campeonatos Y el otro es pringal Porque quiere ganar campeonatos Ese chavalín Ese chavalín quiere ganar campeonatos Por lo visto Antes de los combates Tengo una especie de ritual Que sirve para los pokéons Y se le entrena Que se conociera mejor Bueno, sí Sí Veo que tú también Es un entrenador ¿Quieres enseñarme Lo bien que has entrenado Tu pokéon con ellos? Sí ¿Qué pokéon quieres enseñarme? Pues a Del Fox Claramente Cinta huella No tengo ni idea De qué es eso Y le he puesto la cinta A Del Fox Cuanto menos el efecto Que te muestra Te pongo más huellas Verás Muchas gracias Por haberme mostrado Tan hermosos lazos Amistad Esa huella ¿Dónde aparece? ¿Aparece aquí? Ah, sí Ahí está Bueno, pues ya está Pues tengo una huella No sé para qué sirven Las huellas Pero ahí está Hola A medida que me he fijado En el mitad de otro Irá creando lentamente Un estil Pero que si quieres Hacerte fuerte Te recomiendo Tomar como modelos A lo mejor entrenadores Oye, tú ¿Tenés contigo Un poco de tipo Sí que van a decir Un Del Fox Me vendría muy bien Soy yo Para que lo equipaje En algún lugar Esto es un minijuego Ah, no Ya, toma Esto es para ti Polvo estelar Esto es para vender ¿No? Estelares Esa es una nueva vida Eso no me ha ayudado Bueno Por cierto Opinión Opinión Mientras continúo Con Ciudad Jantra ¿No os parecería Muy bueno Que dado que en Pokémon Y Y en Pokémon X Hay Pokémon Que solo aparecen En una de las versiones Del juego Como Thro Sock Que si es cierto Que hay Pokémon Que aparecen en Horda ¿Vale? Y no aparecen salvajes Pero bueno Aparecen en Horda Lo puedes capturar Aunque sea más pesado Que en todas las ciudades Debiera haber un intercambio Para conseguir rellenar La Pokédex entera Estaría muy bien La verdad Sobre todo Para los que necesitan Piedra ¿Qué pasa amigos? Ven y Trobato ¿Qué tal? 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 Trobato Te voy a ganar En el fondo Esto es para mí Lo mismo que para ti Un combate Pokémon Pues tú has visto 68 Tengo que relojar Que me has ganado A ver Trobato Que hoy estoy siendo En este juego Muy tú Son gajas de la oficial ¿Qué es lo que veo? Te has encontrado Con un Kangaskhan Como yo No sabré lo contento Que estoy Porque hayamos visto Al mismo Pokémon Y yo encontré Un Pokémon que bailan De maravilla Si no es verdad El profesor nos dijo Que fuéramos a saludar Al Megayayo Si veníamos hacia el Jantra Si es verdad Que lo dijo Esto ¿A quién has dicho? Al Megayayo Al Megayayo ¿Sabía que por dónde Empezar a buscar? A las afuerzas de la ciudad Se alza lo que llaman La Torre Maestra Vale Pues nada Iré a la Torre Maestra Pero antes terminaré De explorar este lugar Hola Lo primero bien Para luchar Cuando uno Tiene esto Claro Sorpresa No sé aquí Donde el tío No me dejaba pasar Si Ya me deja pasar Que tío más raro Que tío más raro Que no me dejaba pasar Quisiera poder ver Todos y cada uno De los monitos Que pueda recibir Los Pokémon Eso son muchos La vida eterna Parece la vida muy soltera Pero tiene que haber resultado Burridísima Quien habla de la vida eterna Todo el tiempo Y el amor Que diga tu pueblo No cae en el saco roto Bueno Si tú lo dices Hay gente que dice Cosas muy random La verdad Sinceramente ¿No pensáis lo mismo? Hay muchísimos objetos Que se van a conocer Por el tema de los Pokémon No sé También es Verdad eso Hola ¿Quieres que cambiar En una vallacidia Por una vallacidia Por una vallacidia ¿Por qué no? Muchas gracias Es un entrenador fenomenal Yo soy muy simpático Ojalá pudiera usar vuelo Para plantarme al instante En el campo de valle Sí Ojalá Piénsalo bien Únicamente O sea Me van a dar vuelo pronto Si me ha dicho esto Creo que me van a dar pronto La MO vuelo Tú Con tu nuevo voy a llegar Donde tú Pero si no Nunca he puesto Pies fuera de esta ciudad ¿Esto es el gimnasio? Correir al día Gimnasio está en la torre maestra Haciendo un entrenamiento especial Ya bueno Pero gimnasio Debería estar en la torre maestra Me lo han puesto ahí en medio Pues nada Hay que ir a la torre maestra Mira esto Pepe Es un baile Esta piedra Que mola Me la ha dado un coleccionista De piedras A que me enseñan Un par de pasos de baile ¿Crees que podría ser Una mega piedra de esas? Toma que dátelo Pepe Te la doy a ti Porque eres un entrenador fenomenal Que me acuerdo del combate Que echamos en la luta 5 Piedra insólita No tengo ni idea Que es esto Objetos clave Y aquí tenemos La torre maestra Esto está mal Esa es la torre maestra Vaya pasada ¿Por qué está mal? Porque es de día Y en teoría Solo se abre el camino Al atardecer Pero bueno Yo veis a la trovo Toda la taza de esquina Pero claro No pueden hacer eso Porque si no la gente Solo podría jugar esto En el atardecer ¿No? ¿Qué tienen como unos Pequenos entrenadores? Que los dos no quieren Dejar nunca de mejorarse Vamos a hacer una fotita Vamos a hacer una fotita La fotito ¿Qué voy a hacer por ti? Pues hago una foto Tío Faltaría más Venga vuelve a la foto Y recuerde mirar al pajarito Creo que todas las fotos Que me han hecho Han salido borrosas Tío Pero es que a mí me gusta Que se vea todo Esto no sé qué es La verdad Hay cosas que no ¿Y esto qué hace? Bueno Toma la foto Yo guardo todo No sé ni dónde se guarda En la cámara Nintendo 3DS Sí, sí Porque estoy jugando En una Nintendo 3DS Ha quedado fenomenal ¿Quieres dejar propina? Que no dejo propina Que me vaya bien Soy un borde Ya dejé mucho La primera vez Aquí ¿Merece la pena El zaori? Sí Polvo estelar Esto es para vender Yo creo por pasta ¿No? Pues toma Ahí lo tenemos También he estado recogiendo objetos En otros sitios Es que no entiendo esto De verdad Repelente máximo ¿Qué es eso? Eso es nuevo, ¿no? Bueno Es que se llama Max Repelente A lo mejor lo han cambiado de nombre Y ya está Torre Maestra Con la estatua de Mega Lucario Miento De Lucario No es Mega En el anime dicen que es Mega ¿Esto es un ascensor? No Anda, Corellia Con los patines Y el Mega Yayo Sí, soy Es que me gusta entrar en habitaciones ajenas Tú deberías serás ¿Verdad? El profesor siempre me ha hablado mucho de ti Mucho gusto Soy el Mega Yayo Por eso y yo nos conocemos de hace tiempo Por cierto Mira el nombre Pero todos les he dado problema Me ha sido yo Por aquí vamos a discutir Pues Corellio Cornelio Dilo tú A ver Pero ¿Cómo es que estás tú solo? Creía que el profesor Había entregado al Poké A un grupo de 5 chavales ¿Alguien más contigo? Ah ¿Qué pasa Benny Trobató? ¿Con quién hablas Pepe? La gente me llama el Mega Yayo Es un placer O yo me llamo Benigno Ah, Benigno Claro Cuando lo escuché en el anime Dije ¿Beni? De Benigno Soy amigo de Ash Yo me he dado a otro vato Mucho gusto El gusto es todo mío Jóvenes discípulos de Prozoros Pero solo sois tres Entonces ¿Fuiste tú quien encontró la piedra insólita? No, me la han dado Y bueno Pero es casi como si lo hubiera encontrado Pepe Bueno, quien la encontrara es irrelevante Lo que importa es tu sinceridad Las mentiras no hacen sino nublar la verdad Hasta hacerla desaparecer Y ya que nos ponemos sinceros Te diré que esa piedra insólita solo tiene el nombre Es un pedrusco urbal en el corriente ¿Qué es todo ese revuelo que se oye por ahí? ¿Será que han llegado todos? ¿Será el Team Rocket? O en este caso quizás el Team Flare Veo que han llegado a Ciudad Jantra Lucario está contentísimo ahí en su Pokeball ¿Por qué? Ah, sí, claro Porque ya nos habíamos conocido Vengan todos a ver qué sucede ahí fuera A ver, ¿qué estáis liando? Ah, Serena Y Shanna Ahora ya estamos todos Pepe ¿Dónde estabas? Tengo la impresión de que hacía tiempo que no nos reuníamos todo el grupo Es verdad, desde que nos vimos en la ruta 7 Oye, me halla yo Hace ya un rato que quiero preguntar una cosa ¿Quién es esta chica? Es mi letra Corellia La líder de Gindasio de Ciudad Jantra Bueno, el estipulador es el presupuesto Pero ya que estamos todos reunidos Imagino que puedo empezar a explicaros Qué es esto de la mega evolución Asumiré que todos estéis familiarizados con el fenómeno de la evolución Pokémon, ¿verdad? Claro que sí, faltaría más A ver, en pocas palabras es cuando lo sacas a combatir a tus Pokémon muchas veces Y se hacen fuertes, entonces evolucionan Y también hay otros que lo hacen si les das un objeto Que sí Algunas especies evolucionan al alcanzar 100 grados de amistad con sus entrenadores Y otras solo pueden hacerlo en determinados lugares Exacto, hay muchas formas Y seguramente habría más Aunque más no conozcamos Pero la mega evolución es un mundo aparte Es un salto cuántico Efectivamente, la mega evolución puede considerarse Como la transformación de un Pokémon que teóricamente ya ha alcanzado su techo evolutivo Un grado superior de poder A ver si os entendéis ¿Estáis diciendo que un Charmander que haya evolucionado a Charminion y Charizard puede evolucionar de nuevo? Precisamente Eso mismo Pero no todos los Pokémon pueden evolucionar Antes he usado el término transformación por un buen motivo Los efectos de la evolución se manifiestan únicamente en un lapso de tiempo determinado En otras palabras, se trata de una suerte de evolución temporal ¿Cómo que el Pokémon evoluciona pero después regresa a su estado anterior? Algo así Es que estamos hablando de un tipo de especial evolución En realidad ya usamos muy poco sobre el proceso cuerpo Lo que sí sabemos es que hacen falta unos objetos especiales para que ocurra Y lo más importante, el Pokémon tiene que confiar en su entrenador Confianza, en otras palabras, en el núcleo suelo sea fuerte Para que se produzca la mega evolución son necesarios dos objetos El Pokémon en cuestión debe haber equipado una mega piedra Y su entrenador puede ser un mega aro ¡Mega aro! Con una piedra misteriosa incrustada Sé que el profesor Tipperés os ha confiado una poké Ha sacado uno de vosotros Y yo por mi parte quise entregaros esto Pero... ¿Pero qué? ¿No tienes? ¿No tienes en ascuas? Lo siento, pero solo tengo un mega aro Es un objeto difícil mismo de encontrar Y por eso mismo mis investigaciones no avanzan demasiado Vas a tener que decidir entre vosotros quién retará a la heredera de la evolución Creo que yo paso Los míos no son los combates, sino el baile La evolución es una genial, pero no creo que pudiera ni dominarla Ni yo, aunque sería una gran experiencia y un bonito recuerdo Mi primera vez completar la Pokédex Y quien mucho abarca, poco aprieta Solo quedan Pepe y Serena Son los mejores entrenadores del grupo y con diferencia Decidíamos echando un combate A Y de paso aprovechamos para ver quién es el mejor entrenador del pueblo boceto ¿En serio? Esta Serena Es un poco Serena La del mundo paralelo de la cueva Reflejo Pues nada, vamos a combatir No sé cuál es su primer Pokémon Pero yo voy con Delfox ¿Todo listo? Sí, sí, tira Cuando me viene a la evolución Estaré por encima del resto de entrenadores Lo haré por mí y por mis Pokémon Porque si he llegado hasta aquí Ha sido gracias a que ellos han creído en mí en todo momento Salta a vista que tu equipo y tú son más fuertes Pero no pienso rendirme Te ganaré y ya lo verás ¡Está Serena! Está llena de confianza Pero le falta el gorrito, eh Mewstick ¿Qué es esto, tío? Mewstick Mewstick ¿Qué Pokémon es Mewstick? Se parece al Psíquico ¿Será Psíquico también? No sé, yo voy con Llama Embrujada ¿Qué nivel tiene? No lo he visto, 28 Le saco un montón de niveles, tío Le bajo el ataque especial Usa Pantalla Luz Sube la defensa especial Pero yo creo que con esa vida Es tipo Psíquico también Otro Llama Embrujada Debería caer Es especial, pero Con esa vida Nah Vale Primero fuera Eso es Venga, ganar experiencia Absol Tipo Siniestro Tipo Siniestro No tengo todavía Tipo Lucha Y que otro tipo La tabla de tipos, tío Necesito la tabla de tipos Siempre ¿Qué vence al Siniestro? El bicho El Hada Y la lucha Y yo tengo Hada o Siniest Movimentos Bicho Vamos a sacar a Honech Con el 35 Vamos Corte Furia No es excesivamente bueno Porque es el ataque Que va quitando vida Poco a poco Entonces No sé Es más rápido que yo Que yo soy tipo fantasma Por cierto Y encima He retrocedido Vale Vamos a cambiar Que prefiero no morir Sacamos a Benasur Yo no quiero que caiga Ningún Pokémon mío Yo juego como si esto fuera Un Nudlock Pero sin serlo Mordisco a Benasur De nivel 37 Ostras Pues Me ha hecho crítico Pero casco dentado Le ha quitado casi lo mismo Voy a usar sonífero Absol me gusta mucho, tío Y puede mega evolucionar Pero No sé Al fin y al cabo No es de esta generación Se le acaba la pantaluz Es un buen momento Para danza pétalo Entonces 120 de potencia Hasta luego ¿Quién más? Todos ganan la misma experiencia Frogadier 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 El tipo agua O sea que esta Serena tenía El de tipo agua Qué guapo, tío Sobre todo Greninja Greninja muy chulo también Buena Frogadier Lo intentaste Buena experiencia Raichu Qué poco te queda En el equipo Raichu Madre mía Madre mía Fue ya en el 40, tío Oh La pierna El acuaro Para mí No puede ser He perdido yo Y 6.000 monedas El equipo que tengo Con tu equipo Es muy sólido Es evidente No me gusta perder Pero no me cabe duda Que no tendrás problemas Para dominar el modo de evolución En cuanto a Pokémon Hay ganadores y perdedores Pero tanto vosotros Como vuestros equipos Habéis estado fantásticos La evolución es una de las muchas formas De hacer más fuerte un Pokémon Hay muchos entrenadores Que consiguen extraer Todas las potencias de su Pokémon Sin necesidad de hacerme evolucionar Bien En primer lugar Deberás desafiar a correr El día de Gindasio Veo que tienes a Benasur contigo Estoy deseando ver Hasta dónde Seréis capaces de llegar Una vez dominado El Pokémon necesita Una Megapiedad Y entrar a Megamearo Bueno Misterioso entrenador Es evidente que Lucario Se ha interesado por ti Te espero el Gindasio Para comprobar si tienes Albría suficiente Como para desafiar A la heredera de la Megavolución Y por supuesto Los de tus amigos También están invitados Megavenasur Seguro que le darás Una alegría al profesor Si consigues eliminar La Megavolución Al fin y al cabo Es un rasgo propio De un entrenador Fuera de serie La Megavolución Y eso es lo que fue Lo que nos dijo profesor ¿No? Que disfrutara por el viaje Mientras nos esforzamos Por mejorar como entrenadores Bien Beni Nosotros también Podemos esforzarnos Por mejorar como entrenadores Si Entraremos directamente Número 1 Pues nada Shani ¿Shani? Es Shana ¿No? ¿Shani? Bueno le llamarás Shani Cariñosamente ¿No? No hace falta comparar Caso por caso Para saber que cada persona De cada Pokémon Son únicos A ver si es una suerte Tener a alguien Para competir Y poder superarse Creo que si en la YouTube Vais a seguir competiendo Haciendo más fuerte Pepe Me alegro un montón De que estemos haciendo Juntos en este viaje Bueno Juntos más o menos Antes de ir al gimnasio Damos un paseo por aquí Solo seguido Puedes subir a lo alto Ah vale Hasta que no ganemos El gimnasio Y no podremos subir A lo alto De la torre maestra Bueno Pues es un gran momento Ahora sí Para curar a los Pokémon Y luego ir A la gimnasio Hay que curar A ese Benazur Que ha sufrido un poquito Y... Pero no me ha dado El chisme ¿No? ¿Me ha dado el Acuaro Este? Bueno Acuaro O Aro O como se llame Creo que no Lo que no entiendo Es por qué Los tres iniciales De esta generación No mega evolucionan No acabo de entender Por qué Pero bueno Vale Pero no me lo ha dado ¿Verdad? Piedra insólita Ah, es que esta es La piedra activadora ¿No? Debe ser la piedra Activadora Esta piedra Insólita Yo creo Tenía color ¡Gitnasio ya entra! Que para nada Es igual que en el anime Que está en la torre maestra Pero es un gitnasio De patines ¿Qué tal? ¿Cómo pones? El gitnasio Si entras tipo lucha Puedes ir de cara de espaldas Mientras el de todos Los patines A los que veas Bueno, voy a derrotar A todos Absolutamente todos Y hay que ir en patines ¿No? Pues venga Pero esto que es para ellos Salte Esto es un poco raro ¿No? Quiero combatir con todos Hey, no se dan A mal planidad Porque a mí me parece Combatí Combatimos Marco Polo Yo creo que esto va a ser Una rase De Delfo Que no va a tener rival O sea Recordemos Que es que tengo nivel 40 Y esto va a ser Una salvajada Y ya verás Cuando aprenda Psíquico Más potente Todavía Y todos mis Pokémon Siguen Mejorando Thro Thro cae de golpe Es Shock El que tiene robustez Y me impide Derrotarlo Machokea Pues No tiene A Shock Pues nada Machoke Machoke Psicocarga Solo tengo 10 pps De Psicocarga Necesitaré un éter O un elixir O algo O ir al centro Pokémon A curar Y Benazur Sigue subiendo Que todavía no tengo Para hacer la estrategia De Benazur Por cierto No tengo tóxicos Síntesis Etcétera Pero esto que es Pero bueno Que en cuanto tenga Todo eso Reventaremos Ah O sea Igualmente hay que derrotar A todos Por lo que veo Ah y podemos ir En el orden que queramos ¿No? Bueno pues Y esto Pero ¿Luchan todos O no luchan todos? Porque aquí me acabo de cruzar Con varios Este lucha Pero y por qué Pues vamos a luchar No quería luchar ¿O qué? Jordi Hercross Interesante Interesante Porque en la tabla De tipos El bicho Puede al psíquico Sí Pero El fuego Puede al bicho Es que Hercross Es un buen Pokémon tipo lucha A mí me gusta Puede suplir Con siendo tipo Bicho Al psíquico Pero es que Delphox Tiene nivel 40 No tiene más Vale Me las has dado Y encima Ahí con la moneda Muleto Forrándonos Qué chulo El gimnasio Realmente Pero bueno Por fin ¿Cómo te has tenido A pararme Mientras patino? Manda narices Y es que le he parado Dos o tres veces Monse Meditide Otro de los Pokémon Que Suplen bien Su debilidad Psíquica Siendo tipo lucha Porque Él mismo Es tipo Psíquico Amago ¿Eso qué es? ¿Para atacar primero? Pues toma Te embrujo Por atacar primero Muy bien Mienfu Mienfu Sí que es Puros Lucha Podría sacar Al patete A Daclet Pero sinceramente Si lo puedo dominar Todo con Delphox Pues ya está Tendrá Tendrá los mismos Pokémon Que en el anime O tendrá otra vez Dos Lucarios Yo creo que tendrá Los mismos Amienfu A Machoke Y a Lucario Y Lucario Lo mega evolucionará Ah claro Es que no podíamos luchar Si no estaba Rodando de aquí para allá Vale Yo de Benasur Todavía no puede Mega evolucionar Queda solo uno Según parece ¿Es esta? Sí En cuanto le congustí Esto de combatir O patinar Es no parar No para Sigue Sigue No pare Sigue Sigue Romina Sok Pues como podéis observar Tienen a Gran variedad De Pokémon Y más que podrían tener Si es que al final Ya estamos en la sexta generación Hay un montón de tipos de Pokémon He hecho Quirofuego Porque como tiene robustez Pues da igual Hacer un ataque que otro Me ha bajado la velocidad Pero no es suficiente Vamos ya Otro nivel más Estamos Estamos A tope A ver Ataque especial 115 Hariyama Pues venga Contra Hariyama Este le capturé En la cueva En la cueva de reflejos Salían Hariyamas ¿Era la cueva de reflejos O en la ruta anterior? Creo que en la ruta Pues no me acuerdo Tampoco importa Pero sí En lugar de Macujita Estaba Hariyama directamente Y vamos Para arriba Pues no ha salido todo rodado Este sitio ya no es lo que era Yo me voy a dar vuelo Pronto ya Y lo necesito Para ir con mis vallas Pues ya estaría ¿No? Sí Ya están todos Los entrenadores Derrotados Así que podemos ir Por el medio ¿No? Muy bien ¿Qué pasa con Elia? ¡Olé! Aquí ya con Elia Invite poderos a toda la región La idea más famosa Bueno ya no hace falta Los patines Lo que sí hace falta es Curar un poquitico A Mi Delfox Y ya estoy listo Ni Ethlixir Ni Eteres Vamos allá Andobre no pongo esa cara Que solo te estaba haciendo un poco Ya he visto lo fuerte que eres Así que que empiece el espectáculo Bueno Eh Pongo que añadir Corellia Muy guapa la presentación La idea Corellia te desafía Mienfú Es que es el tercer gimnasio Tío Hemos combatido tanto Ya más de 16 horas jugando Y efectivamente Va a tener el mismo equipo Empezando con un Mienfú Que el pobre no va a aguantar Bueno Me hace una sorpresita Buena banda sonora Menudo psicocarga ¿No va como súper rápido la barra? Debe ser que cuando es súper eficaz Un ataque va más rápido Yo creo que tiene que ser Ese el significado Defensa férrea para Honech Vale Os explico Os explico Eh Honech El Pokémon espada Evoluciona en el 35 Y luego con la piedra noche Evoluciona A la última evolución Y cuando evoluciona A la última evolución Eh Es un Pokémon Que tiene Dos formas Forma ataque Y forma defensa Forma espada Y forma escudo Pero Esto no es Pokémon espada Y Pokémon escudo Que es cuando debería haber salido Este Pokémon Entonces Si no usas Ningún ataque Ofensivo Eres forma Eh Defensa Forma Eh Escudo Y en cuanto usas Un ataque Eh Ofensivo Te conviertes en espada Y cambian las estadísticas El ataque Por la defensa Entonces Además Eh Creo que luego Puedes aprender Eh No sé Lo de Coraza Y tal Eh Que no sé Si no se lo olvidé O qué Que es lo de cambiarte La defensa Por todo daño Pero Creo que con danza Espada No necesito hacer eso Sinceramente Y defensa férrea Bueno Es para hacerme más tanky Y además Bastante Pero es que al final Prefiero quedarme danza espada Que defensa férrea No Porque Para qué quiero Porque mira Si haces defensa férrea Te subes por dos la defensa Pero con danza espada Me subo dos el ataque Entonces ¿Para qué quiero luego Hacer el rompecorazas Para cambiarme Defensa por ataque Si directamente puedo hacer Danza espada Entonces defensa férrea No se lo voy a enseñar Aquí las explicaciones De Pepe Que luego serán desmentidas Por todos vosotros Que sois expertos Pokémon Macho Que pues seguimos Si os soy sincero No me gustaría Derrotar al Lucario De un gol Me gustaría Que usara una Que usara La megapiedra Así que Creo que voy a hacer Pantala de luz Contra Lucario ¿Jalucha? Entonces Hasta luego Jalucha ¿Y sus Lucarios? ¿Dónde está Lucario? Jalucha Que por cierto No tiene evolución Y que parece una persona El jalucha Pues nada Ha sido más sencillo De lo que pensaba Tyrone evoluciona En el 39 No olvidemos Que tiene que evolucionar De día ¿Pero cómo? 10.000 monedas Pues yo que sé ¿Dónde está tu Lucario? Horror favorito Desastre ¿Cuál le ha quedado Para el arrastre? ¿Cuál le ha quedado Para el arrastre? ¿Cuál le ha quedado Con qué le ha quedado Me supera? Es verdad Pero si que es verdad Que me has ganado Y reconozco todo fuerte Y para muestra Un botón O mejor una medalla Medalla LED Ahí lo tenemos Medalla LED Todos los Pokémon De hasta nivel 50 Incluso los que hayas Obtenido 20 cambios Con tus amigos Además te recomiendo Usar Surf Que no vuelo Y una MT Puño incremento Que se lo va a enseñar Algún Pokémon Yo creo Necesita un ataque De tipo lucha Pues sí Incrementar la fuerza De tus puños Conviene recordar Que cuanto más la uses Más aumentará tu ataque Y ahora quiero decirte Un par de cosas La primera Que siento marearte Haciendo ir de un lado Para el otro Pero si quieres el Megaro Tendrás que subir A lo alto De la Torre Maestra La segunda Espérate un favor Que cuando hayas Subir a la Mevalución Me concedas la revancha Quiero un combate Igual a igual Te espero con Lucario En lo alto De la Torre Maestra Vale pues tenemos que ir A la Torre Maestra A por la Mega Piedra Y será un combate De Mega Benasur Contra Mega Lucario Entiendo ¿No? Pues lo veremos De momento voy a curar A Delfox Que bueno Tampoco que se ha despeinado Mucho ¿No? Pero Que tampoco quiero abusar Pero Es que el juego es así Pero Pepe Pues desactiva El repartir experiencia Bueno pues es que Si el juego me lo hace así ¿Qué quieres que yo te haga? Yo me adapto A lo que me dan Yo Adaptarse o morir Hay que adaptarse A las circunstancias Venga vamos a subir A lo alto De la Torre Maestra A por la El El aro este ¿Ya puedo subir? En lo alto De la Torre de Espera Correa Quiero decir La heredad del secreto De la Mega Evolución Ya voy Ya voy Venga que vamos a tener Nuestra primera Mega Evolución Un Mega Benasur Solo es que yo puedo subir A lo alto De la Torre Maestra Ah pero si eres tú Puedes pasar Gracias Venga hasta luego Por cierto Creo que ahora es Mega Lucario El que está ahí Ah no Sigue siendo Lucario O es Mega Lucario ¿Y esta gente? Hace mucho mucho tiempo El entrenador llegó a esta cena A acompañar a su Lucario Y juntos descubriendo Se están en las piedras Contra la llena Que ya fue la chispa Que daré lugar En la primera evolución Del mundo Se ha comenzado En realidad Mega Evolución Cornelio Cornelio Lo sé Lo sé Y mis suscriptores También lo saben Que les he contado Todo Todo lo que pasa En el anime Esta serie Es increíble He oído que el Mega Evolución Es el primer entrenador Que logró la Mega Evolución O sea Su padre La Mega Evolución Es bueno No Un descendiente La Mega Evolución Es una de las muchas cosas Que pueden pasar en el mundo De los Pokémon Para mí Esto es una jugada Es que Chicos y chicas Estamos en Pokémon Y Pokémon Y Pokémon X Esta generación Y todavía faltan Cosas que descubrir Que las descubriremos juntos Por supuesto Estamos en la generación De la Mega Evolución Pero en la siguiente En la séptima Generación Creo que está Lo del Gigamax Y no sé qué Al final es inevitable Que cuando estoy leyendo Cosas sobre los Pokémon En la Wikidex O en Pokémon Fandom Pues te cuentan esas cosas Pues porque estás leyéndolo Y aparece ahí Al parecer El profesor de Ciprés Entra duro aquí Cuando era joven Para investigar Acerca en la evolución Pero no se le da demasiado bien Y abandono el estudio Atropiadamente Ya que estás Todo lo que está bien Hasta aquí Toma esto Un tapí Gracias Gracias El hecho de que la gente No podría Estrolarse a toda la vida Que de un Pokémon Siempre darlo todo Yo siempre lo doy todo Bueno No Pero me gustaría Siempre darlo todo Punta pie No puede nadie No entiendo Que puño incremento No lo pueda aprender Raichu Tío Que tiene puños Puede aprender Mega puño Pues nada Lógicamente No lo va a enseñar Puño incremento Adelfox O sea No tiene sentido Mira Cuanto más lento Más daño causa No sé si es rápido Mi amigo Interesante Acoso Bueno Cosas varias Vamos a lo alto De la torre Estoy persiguiendo El Team Rocket Como en el En el anime Ya está ¿No? Pues venga A la terracita Y aquí están Sus dos lucarios Y tendré que luchar Con Benasur Me encanta este lugar Cuando subo aquí Y contemplo el cielo Me siento libre De ataduras Capaz de lograrlo todo Perdona por haberte Echorbir hasta aquí Es que hace tiempo Se decidió Que había que entregar El Aquaro O sea El Mega Aro Aquí arriba De esta manera Se nos recuerda Que debemos aspirar Siempre a lo más alto Aquí tienes el Mega Aro ¡Vamos! Podemos tener A Mega Benasur Muñeca izquierda Bueno Como si te lo pones En la derecha O iba a decir En una guarrada Como si te lo pones Cuando quieras Que uno de tus Pokémon Me evolucione Lo único que tienes que hacer Es darle una Mega Piedra Y sacarlo a combatir Sin los lazos Que os unen Son los bastante fuertes Tu Pokémon Preciera experimentar La Mega Evolución Eh Lucario ¿Qué te pasa? ¡Oh! Que quiere combatir ¿Qué dices? ¿Quieres combatir junto a él? ¿Cómo? ¿Lucario contra Lucario? Lucario Si te vas a finalizar Díguese conmigo No sé cómo tomármelo Si te vas a finalizar Es un entrenador Fuera de serie Venga Combate con todo este Lucario Como me den a Lucario Los dos llevan Lucarita Me acuerdo que motiva Ese Lucario La emoción de ganar Contra otro Lucario Quizás sea que Desprende buenas vibraciones Y se siente gusto contigo Ostras ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? ¿Me quedo a Lucario? Si luego se quiere venir conmigo Adelante, Lucario Pero no era que Explosión vital No era que para Mega evolucionar Tiene que haber Afinidad con el Pokémon Y yo acabo de conocer A este Lucario Ostras ¿Qué hago, chicos? ¿Qué hago? ¿Me quedo a Lucario? Si ya tenía Mega Vena Sur A ver Mega Lucario Puede ser interesante Bueno Empezamos con Mega evolución ¿No? Ah, claro Hay que usar Mega evolución Y atacar ¿El tierra era eficaz Contra el acero? Sí Pues creo que No voy a pensármelo Mucho más Y le voy a meter Directamente a ataque óseo Nada Nada De alta espada ¡Mega evolución! Y digievolución A él ¡Mega Lucaraimon! ¡Qué guapo, tío! Y el suyo también, ¿eh? ¿Y qué? ¿Voy a perder el control Como en el anime? ¿O qué? ¿Ataque óseo cuál? Yo Ostras Tres Eso podía pasar Como podía no pasar Danza espada Danza espado Te voy a hacer Mira la cara Que se le ha quedado Habéis establecido Un vínculo más fuerte Es asombroso Sí, sí Súper vínculo A la primera Un combate en celos Mega Lucario Y lo hemos dado todo Sí, sí Lo has dado todísimo Ha sido épico El vínculo que tienes Con tu poco Te permitirá De eliminar la mega evolución Sí, pero ya verás Combinación explosiva Hombre, pues Tengo que decir que sí Bueno, pues Raichu Hasta luego Se acabó Ha durado poco Raichu Se veía venir Chicos y chicas Se veía venir Y aquí ha pasado Mientras entrenas A tu Pokémon Siguen inspirando valor Y abriendo mutuamente Su corazón No nos faltan Sonrisas A ver, Lucario Es un Pokémon Muy poderoso Y con su mega evolución Podemos hacer Grandes cosas Pero Pobre Raichu Tío Menuda forma De irse Tiene la Lucarita Torre maestra Nos ha salido Bueno en En velocidad Y malo en defensa Lo cual es bastante penoso Y Qué mala la habilidad ¿No? Cada vez que retrocede Sube su velocidad Y si no retrocedo No me acaban de convencer Sus ataques También te digo A ver Luego es muy poderoso Lucario ¿Vale? Esfera Ural Etcétera Se acaba haciendo Bueno un ataque especial Como sabéis El Acero es bueno Contra el tipo Hada La verdad que Tiene un equipo Bastante interesante Pero pasa algo Cuando reciba Al legendario A quien quito A quien quito Cuando reciba Al legendario Que es tipo Que no es Dragón volador Porque puede aprender Vuelo Pero quien puede aprender Surf Aparte de Daclet Y Suana Yo creo que A lo mejor Honech Será el que salga O incluso el mismo Lucario Probablemente lo que haga Sea comparar estadísticas Y claramente Ganará Lucario Mira la velocidad De De Honech Que poca velocidad Oye pues entonces El girobola Este de tipo Acero Es muy bueno ¿No? Con Honech Creo que le voy a quitar Cuchillada O corte furia Le voy a quitar Corte furia Por ese ataque Porque ¿Qué era? Girobola Solo tiene 5 pp Pero es que Con la velocidad Que tiene Honech Es terrible Voy a quitarle Lo dicho Corte furia Porque No sé No me gusta mucho Ahí está Pues nada chicos Vamos a ir Al centro Pokémon Para despedirnos Y terminamos Por aquí el capítulo De hoy Al final Lucario se ha salido Con la suya Y ha entrado al equipo No como Riolu Sino como Lucario Directamente Como un Lucario Entrenado por la mismísima Corelia Y el Mega Yayo O sea que En tema Lore Lo que acabamos de De conseguir Es bastante chulo Y hombre Tener un Mega Lucario En el equipo Nos puede ayudar mucho Al fin y al cabo Si Mega Benazur está bien Pero creo que también Es muy situacional ¿No? Depende del combate Ahora a veces Que tener un Mega Benazur Nos venga bien Porque sea un combate duro Y a lo mejor Necesitemos usar la táctica De tóxico y síntesis Para debilitar al rival Y otra vez Un Mega Lucario A lo mejor Te salve el día Es cierto que Nos ha salido malo En defensa Que lo cual es Un poco malo Pero es lo que hay Así que nada No ha pasado Absolutamente nada Nadie me ha parado Nadie me ha dicho nada Así que voy a quitarle El objeto a Raichu Que no sé Qué objeto tenía Y terminamos por aquí A ver Raichu Con qué objeto Te hemos dejado por aquí Semilla milagro Encima ¿Sabes? Vale Que por cierto Ahora Voy a darle La Benazurita A Benazur Vale ¿Esa está aquí? Sí, ¿no? Benazurita Y probaremos A Mega Benazur Y el casco Entrado que me parece Muy bueno Se lo vamos a dar A alguien A Honech No, porque es fantasma A más a Tyron ¿No? Vale Repelente máximo No sé a quién darle Estoy viendo a quién darle Qué darle a Honech Tipo bicho Piedra eterna Piedra dura Pico afilado Perla Un montón de cosillas Se libera del enamoramiento Garra Eh, eh Y una garra rápida A Honech Por supuesto Le viene muy bien Vale chicos Pues hasta aquí el capítulo de hoy Espero os haya gustado Espero vuestros Pokélikes Nos vemos mañana Eh, ya pensaré Si en la ruta 12 O algo más Probablemente sea solo ruta 12 Así que nada Hasta la próxima Chao